¡Hola amigos! Vamos a esperar pues que siga esto ahora sí con cierta continuación y no tener más pausas porque el mes de diciembre estuvo muy pesado y todavía a inicio de enero hubo algo de chamba entonces de plano no había tiempo para grabar pero al parecer ahorita ya se tranquilizó todo ¿no? entonces vamos a ver qué rollo Mientras les voy a mostrar cómo es trabajar con un grupo que no conoces ¿sale? no conozco el grupo, nunca los he escuchado trabajar igual, me marcaron para que fuera yo con ellos, me pasaron un repertorio Entonces pues cada grupo toca las canciones muy diferentes ¿sale o vale? hay cositas mínimas pero que realmente cambian toda la intención de la canción Entonces hay que estar al tanto, hay que estar al tiro, va a ser un poco difícil porque como les comento no conozco el grupo Entonces pues esa va a ser la situación al día de hoy El clima un poco caluroso Vamos a ver qué tal nos va, si nos van a poner ahora sí que en la sombrita O vamos a estar en un lugar donde nos toque el sol de plano Y pues ya saben, ahorita llego a mostrarles todo este rollo Que vamos a usar Vamos a utilizar ahora como que actualizamos el equipo Estamos aparte del PA900 vamos a utilizar un controlador M-Audio ¿sale? ahorita se los voy a estar mostrando Y pues nada, ¿sale vale? Les voy a dejar ya saben con el video Se quedan con el video de la primer tanda tal cual Sin cortes, sin edición, a excepción que la cámara se pare Así que ya saben, váyase por sus palomitas, por su refresco Por sus audífonos Para que se acuesten a escuchar un poquito de música Y la pasen excelente Y también unas recomendaciones Aunque se me estaba pasando decirles Es que ahora que van a tocar Ay, está cerrada la calle Ahora que van a tocar Oaxaca Ahora que van a tocar con esta nueva situación del Omicron La nueva cepa Y todas estas cositas Pues deben tener muchísimo cuidado O sea, le vale entonces lleven su gel, lleven su alcohol No presten su micrófono Es mejor quedar como una persona un poco fresa ¿No? A enfermarnos Entonces mejor no presten su micrófono O en su caso lleven un micrófono extra ¿Sale vale? Así que pues nos estamos viendo en el trabajo Ahora sí Voy a buscar una ruta alterna Porque la calle estaba cerrada Bye Antes que nada Antes que nada Hacemos los aplausos a la bellísima Daphne ¿Sí? ¿Correcto? Sí Daphne Juntos los aplausos a nuestra quinceañera Junta de amor Nos vamos a iniciar con la música Es un placer Sin gusto Porque está compartimos esta bella tarde Y bueno Estamos de fiesta Y como traga Vamos a disfrutar Muchachos Somos Musical Cabo Un grupo de buena manera Y a bailarse Y a bailarse Y en una de las cosas nuevas Que le llegue la luna A la de tus ojos Y a la de las heridas Y en una de las cosas nuevas Que le llegue la luna Desde el truco Desde el truco Desde el grano Desde el cerebro Desde el truco Desde el truco Desde el truco Suspiros a mi Al some de las tareas Desde el truco ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En esta parte de acá para que lo chequen. Vamos a bailar. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!